A pesar del histórico frío que azota a Chicago, sus habitantes encontraron la manera de divertirse. En redes sociales, usuarios mostraron videos de cómo se congela el agua caliente al lanzarla al aire. Chicago vivió un día de azueto al suspenderse actividades en escuelas, negocios y oficinas, lo cual aprovecharon para entretenerse. La llegada de un vórtice polar al medio oeste de Estados Unidos ha dejado temperaturas que llegan a los 35 grados bajo cero y una sensación térmica de hasta menos 50 grados.